es presentado por Bomber Dog Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Amigas y amigos, segmento final del programa estamos con el profesor de la Universidad Internacional de Florida investigador de esta casa de estudios y amigo de la casa, también del venezolano TV Eduardo Gamarra y conversamos con una inquietud pendiente en el corte anterior en relación a sobre esas debilidades que debería abordar cada uno de los candidatos para ganar acá en la Florida puesto que sabemos que se trata de una población muy codiciada por los políticos acá en Estados Unidos y que deberían adaptarse a las necesidades reales independientemente de las minorías o del grueso de los votantes que estemos hablando sabemos muy bien que los afroamericanos necesitan, tienen algunas identificaciones igual que los hispanos y que no se casan con determinado partido republicano o el demócrata sino con necesidades o con el candidato que le ofrezca esa posibilidad de surgir y mejorar su condición de vida pero dejemos que sea el profesor que nos explique un poco cuáles son esas necesidades que deben ser abordadas por cada uno de los candidatos para ganar acá en el sur de Florida Bueno, esa es una pregunta muy difícil en realidad de contestar en una elección que ha sido caracterizada por una cantidad de anomalías Atípica Completamente y una buena parte de bueno, inclusive yo y una enorme parte de mis colegas hemos vivido equivocándonos todo el año pasado tratando de interpretar al señor Trump en particular porque hemos usado categorías de análisis que para muchos son viejas y es un poco por donde ibas tú que es mira, por ejemplo estamos casi todos conscientes de que el candidato republicano para ganar necesita el 40% del voto hispano ¿ok? vimos en la encuesta que tiene como mucho entre el 12 y el 18% vimos también que hemos dicho muchas veces que necesita por lo menos 20% del voto afroamericano ¿no? en algunas encuestas sale con 0% que el voto femenino necesita 70% ¿no? una cantidad de categorías demográficas que caracterizaron las elecciones anteriores hoy sin embargo ¿no? matemáticamente y prácticamente el señor Trump sigue siendo un contendor y podría ganar las elecciones aunque esos números no se den ¿no? ¿de qué? ¿de que hay un electorado al que él está apuntando a este sector blanco que desde hace mucho tiempo se ha quedado en su casa y que ha preferido no salir a votar hacia allá ¿está apuntando Donald Trump en este momento? bueno primero que ha sido un candidato que ha movilizado a un electorado 14 millones de votantes republicanos en el proceso de primarias un candidato que es pues es un es un personaje de televisión ¿no? claro entonces es una es una figura muy diferente al político tradicional pero también ha tocado temas muy importantes en este país y sobre todo temas en una economía que ha sido transformada totalmente y que ha afectado especialmente aquellas personas en este país que no tienen educación universitaria que salen del sector manufacturero sobre todo en crisis y que históricamente inclusive algunos de ellos estaban identificados con el partido demócrata y no republicano y esa población en términos gruesos puede llegar a ser más del 50% de la población votante algo así como los desatendidos sí más o menos ahora precisamente en torno a estas poblaciones o estas comunidades que podrían marcar una diferencia hay conocedores expertos que dicen que el voto hispano en florida podría no ser tan determinante en torno a la probabilidad de favorecer al partido republicano en función de esto es muy probable que el hispano no se movilice ante la propuesta a favor de que Donald Trump vaya a la presidencia de Estados Unidos porque hemos visto que hay un favoritismo que apunta hacia esta propuesta entonces ¿qué tan importante qué tan visceral representa la participación hispana en la elección popular en estas elecciones en este sufragio? Bueno me parece a nivel nacional la participación hispana va a ser esta vez sí determinante si los hispanos salen a participar a votar como lo han hecho en el pasado 47% de promedio ¿no? la señora Clinton puede perder la elección en la Florida es un caso muy particular precisamente porque estamos viviendo un cambio político un cambio generacional inclusive en el grupo de votantes más disciplinado que ha tenido este estado que son los cubanoamericanos pero vimos en la encuesta y esta es la sorpresa y veremos cómo va la tendencia pero hemos visto en nuestras encuestas que el señor Trump tiene muy baja tasa de aceptabilidad entre los hispanos en la Florida ¿no? eso no quiere decir que no hay hispanos que no van a votar pero reitero son sobre todo aquellos mayores la población cubana en su mayoría y yo creo que ahí está el tema de la misma manera que el señor Trump moviliza a ese grupo que hablamos anteriormente con el miedo que están perdiendo el país que ISIS que los inmigrantes que mexicanos etcétera también ha movilizado a los hispanos en torno al tema migratorio cuando uno ve los temas que movilizan al hispano es la migración y la migración se convierte en un tema no porque yo tenga una necesidad de resolver mi tema específico sino más bien tiene que ver con algo mucho más importante la migración se ha convertido en un ataque cultural un ataque al hispano aunque no tenga directamente y eso yo creo que es lo que de alguna manera puede movilizarnos ¿no? aunque yo creo que vamos a ver una tasa históricamente baja de voto especialmente cubanoamericano profesor ya para cerrar bueno número uno queremos invitarlo nuevamente para la próxima semana y seguir con este tema los números no fallan usted decía que el tema de la movilización se ha ido cambiando porque estamos en un proceso de evolución o de cambios dentro de lo que es la política tradicional de los Estados Unidos pero teóricamente o técnicamente hay estados que votan demócratas hay estados que votan republicanos y hay un grupo de estados que son esos determinantes ¿cómo los ve en este momento en este proceso que se está generando tan atípico dentro de la política norteamericana? hace dos semanas si me hubieras hecho esa pregunta los cálculos eran bastante bastante bueno inclusive más interesantes que hoy porque la contienda era mucho más más cercana reñida la señora Clinton ha tenido un repunte muy interesante especialmente en estados claves como Virginia el nombramiento de Tim Kaine ha sido clave ahí vimos las encuestas hoy en Pensilvania por ejemplo donde el partido demócrata también tiene ya una diferencia de dos dígitos con 20 votos electorales vemos que se ha acercado mucho la contienda en estados como Ohio donde la importancia de un gobernador como Kasich va a ser también de mucha influencia vemos el hecho de que hay una cantidad enorme de republicanos que están públicamente separándose de la señora Clinton así es esperemos tenerlo la próxima semana porque nos quedaron otros estados importantes y claves para saber cómo van a ir la dinámica el tiempo de televisión a veces nos juega mala jugada y hay mucho que conversar muchas gracias por estar con nosotros la oportunidad se nos fue el programa por el día de hoy la invitación para mañana a la misma hora recuerden todos son importantes en esta América hasta mañana si Dios quiere y la Virgen amigas y amigos este programa fue presentado por el maquillaje de Yatsú López es cortesía de Donatella Cosmetics Yatsú López se viste en De Moda Miami vestuario y accesorios para la mujer de hoy Daoro la joyería más importante y exclusiva ahora en aventura visítanos en daoromiami.com Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí